Hola a todos, bienvenidos a canal Dani, en esta ocasión te traigo esta noticia sobre la nueva compilación del canal beta la 22624.1690 de Windows 11 Insider Preview Antes de comenzar el video no olviden suscribirse, darle like, comenten, darle clic en la campanita para que reciban notificaciones Microsoft lanza Windows 11 compilación 22624.1690 que es la KB5026447 con nuevas características habilitadas de forma predeterminada y la versión preliminar 22621.1690 que es la KB5026447 con características desactivadas de forma predeterminada para los equipos inscritos en el canal beta De acuerdo con los cambios oficiales introduce un nuevo widget de Facebook que puedes descargar desde la Microsoft Store y varias correcciones para el sistema operativo Los cambios y correcciones son los siguientes En la parte general las alertas en configuración cuentas aconsejan a los usuarios que agreguen una dirección de correo electrónico o un número de teléfono de recuperación a su cuenta de Microsoft para asegurarse de que nunca pierda el acceso a su cuenta En la parte de entrada se ha cambiado la sección de recomendado del menú inicio para usted Se ha corregido el problema subyacente que afectaba a la capacidad de iniciar el teclado táctil de entrada de PIN en la pantalla de inicio de sesión En la parte de notificaciones se ha corregido otro patrón de código 2FA que no se reconocía En el administrador de tareas se solucionó un problema que causaba que los procesos aleatorios a veces se agruparan en Microsoft Edge aunque no estuvieran relacionados Se ha corregido un problema que afectaba a la fiabilidad del administrador de tareas El icono de búsqueda debería ser más fácil de ver ahora cuando se utiliza un tema de contraste La creación del submenú de archivos de volcado de memoria del kernel en vivo ahora tiene claves de acceso Y pues bueno en la descripción del video te voy a dejar el blog de Microsoft para que veas todas las novedades que llegaron en esta nueva build del canal beta Y bueno si ustedes quieren descargar la ISO ya saben deben estar inscritos al programa Insider para descargar la ISO O pueden descargarla desde lo que es la página de UUP Doom donde también pueden descargar la ISO desde los servidores de Microsoft En una tarjetita o en la descripción del video te voy a dejar mis otros videos de como inscribirte al programa Insider Y como descargar la ISO desde la página de UUP Doom para que la descargues sin estar en el programa Insider Y pues bueno con eso termino este video espero te haya gustado no olvides suscribirte dale like comenta dale click en la campanita Para que recibas todas las notificaciones nos vemos hasta la próxima bye